¿Qué iban a hacer los conservadores hipócritas si no convocaba yo a la consulta? Estarían gritando como pregoneros de que era lo mismo, que estábamos nosotros garantizando impunidad, garantizando impunidad. Ahora, pues fue el pueblo el que decidió participar y con un porcentaje considerable, porque sí se investigue, aun cuando no es vinculatorio, no es vinculatorio. Y al mismo tiempo, se garantiza el derecho que tenemos todos a una defensa justa frente a una acusación. De todas maneras, si se hubiese logrado el 40%, se tendría que abrir un proceso legal y no se podían violar derechos humanos de nadie. Esto es muy importante porque no solo es un asunto legal, es un asunto moral y es un asunto político. A nosotros nos importa más como país que se evite la petición. La justicia es también lograr, prevenir, no solo castigar. Entonces, antes, no solo a los presidentes, a cualquier funcionario se le aplaudía cuando se dedicaba a robar. Entonces, ahora no. Ahora se estigmatiza al corrupto. Y eso ayuda muchísimo. Eso es lo que purifica la vida pública. Imagínense, durante 40 años, no se habló de la corrupción, que era el principal problema de México. En los medios de comunicación no se hablaba. En la academia, la asignatura de la honestidad o del problema de la corrupción no se impartía en las universidades. No hay libros, no hay tesis, no hay tratados sobre el principal problema de México. O sea, la moral es un árbol que la mora así que sirve para nada.